Este día enterraron a la niña de un año cuatro meses que falleció quemada a la madrugada del domingo en Urdes, Colón. La madre de la menor fue capturada en estado de ebriedad y será acusada por abandono de hogar. Ahora les mostramos cómo la imprudencia de los adultos pone en riesgo la vida de muchos niños. Un motociclista lleva consigo a su pareja y a su bebé, pero la niña es conducida sin casco. En otro tema, el director de centros penales, Osiris Luna, ha sido criticado luego que se filtraran unas fotos de él viajando en un jet privado acompañado por una mujer. Sin embargo, el funcionario se ha defendido diciendo que todo fue parte de una invitación del gobierno mexicano. Ahora les mostramos un video que ha dado mucho de qué hablar entre los habitantes y comerciantes del Puerto de la Libertad. En él se ve cómo el pavimento se levanta por la presión del mar. Las autoridades de medio ambiente se dirigían a verificar la zona. Y terminamos mostrándoles el clima formidable que se vive en la zona del Cerro El Pital, en Chalatenango, donde las temperaturas podrían disminuir aún más por el frente frío que ingresará al país en las próximas horas. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez.